Y se van sucediendo las tradiciones casi tres horas. Han tardado los mozos de Balmorí en Llanes en plantar la joguera de San Juan. El tronco de 40 metros de largo y 4 toneladas de peso fue llevado, como vemos, hasta el pueblo por decenas de vecinos, ayudados, eso sí, por una pareja de bueyes. Después, con mucho esfuerzo y también con toneladas de paciencia, han logrado izarlo en la plaza. La de Balmorí es una de las jogueras más tradicionales del Consejo y la que planta los eucaliptos más grandes. Pues una tradición ancestral, que se yo, esto se remonta, unos dicen que hay época celta, otros dicen, bueno, no lo sé, el caso es que no es solamente aquí, es todo el oriente de Asturias planta su hoguera, que se yo, unos mayor, otros más pequeña.